El presidente Guillermo Lazo suscribió la sanción de la ley de carrera sanitaria para su publicación en el registro oficial. La normativa implementa varios beneficios en materia laboral y garantía de derechos para médicos, enfermeras, tecnólogos y demás personal sanitario. Es una normativa anhelada desde hace más de 20 años por el Gremio de Trabajadores de la Salud, quienes buscan garantizar la estabilidad laboral del personal de nombramiento o ganadores de concurso e impulsar el desarrollo académico y tecnificación de los profesionales. Es por eso que el presidente de la República resolvió sancionar el proyecto de ley y ordenar su publicación en el registro oficial. Esta ley promueve el desarrollo de sus capacidades basado en sus méritos, regulando jornadas de trabajo y estableciendo una remuneración justa como tiene que ser. La normativa también reconoce los derechos y los riesgos que los trabajadores sanitarios tienen al momento de ejercer sus labores. Lo primero que va a propiciar la ley es desestabilidad. Segundo, va a propiciar que haya una progresión. La idea es premiar, por ejemplo, a quienes van a trabajar más lejos, a nivel rural. Y luego vienen otros incentivos por desarrollo profesional, por desempeño, etc. Nosotros calculamos que de los 550 millones de dólares anuales que gasta el Ministerio de Salud para el 2026 progresivamente vamos a requerir 50 millones de dólares adicionales y para el 2032 requeriremos 110, 109 millones de dólares adicionales. Desde la academia destacaron que la ley promueve la investigación científica, la capacitación y especialización del personal con un incentivo remuneratorio. Esto va a reflejarse en una mejor atención y hacer que el Sistema Nacional de Salud sea más suficiente. Ahora el Ejecutivo junto a los gremios trabajarán para en un plazo máximo de 90 días realizar el reglamento respectivo donde se establezca el financiamiento y aplicación de la ley. Informó Mauricio Sánchez.